Pirulino Pirolimpinpon Pirulino se pegó una borrachera en la casa de Chimino Preguntón En el patio luego lo mordió una perra y le rompió el único pantalón En el patio luego lo mordió una perra y le rompió el único pantalón Pirolem Pimpón, Pirolem Pimpón La única camisa y el único pantalón La única camisa y el único pantalón Pirolem Pimpón, Pirolem Pimpón La única camisa y el único pantalón 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 La única camisa y el único pantalón